Era un chico inteligente, sagaz, un deportista excelente, el capitán, su vida era el fútbol, su pasión, salir con sus amigos, adolescente sensación, buen estudiante y como cada tarde entrenando su técnica en el parque, una dolencia le impidió seguir, será una contractura, pensaba nervioso el padre, tierna derecha, exploración, radiografía, exacto, una contractura en lo que sufría, el tratamiento o analgésico en mi orastán, fisioterapia dos semanas y a descansar, el dolor aflora, no hay mejora, se tornan tristes los ojos de la doctora, mirada de la tora que hace llorar, hace gritar a una madre que se ahoga en sus lágrimas, mi alma oscurece, mi corazón latiendo en silencio, poco a poco enmudece, mi rostro envejece, salen mis labios, Dios mío, no merecemos este agravio, 17 años, no tiene sentido, maldito cáncer, quieres llevarse a mi hijo, porque a mí, puto cáncer, te maldigo, porque a mí, no merezco este castigo. No, tú no te lo lleves, que mira que es muy joven, mi niño quiere vivir, no, tú no te lo lleves, no tiene sentido, ¿por qué no me llevas? Sarcoma será el nombre del diablo, mi ser agonizando, joder, ¿con quién hablo? A mi mujer la juventud le están robando, todo el día rezando, meses llorando, radioterapia, tratamiento con rayos, efectos secundarios precipitan al desmayo, en el quirófano se ataca sangre fría, cirugía, nuestra esperanza resurgía, pasan los días, los meses, una resonancia en nuestras almas estremece, el tumor se reproduce, crece, seduce a la muerte apostando por el 13, quimioterapia, mi pelo desaparece, mis amigos del equipo se rapan y se agradece, no sé, todo se complica, me iré sin conocer el sentimiento de una chica. No, tú no te lo lleves, que mira que es muy joven, mi niño quiere vivir, no, tú no te lo lleves, no tiene sentido, ¿por qué no me llevas? Me dan el alta, vuelvo a mi domicilio, no moriré, soy joven, mis padres, mi concilio, cansancio y sueño, a veces me dominan, mi amor es una hada blanca, se llama morfina, me ayuda a soñar, puedo volar y escapar del llanto amargo de una triste alma herida, volando por encima de mi hogar, en un paisaje lunar, pionírica o alida, cuando despierto mi rabia se vuelve ira, ¿por qué a mí? Ahogo un grito en el cielo, la diosa dulce de la muerte se aproxima, cubre con su velo el silencio del duelo, me ayuda a soñar, puedo volar, se me olvidan, pensamientos suicidas, mi espíritu se inunda de paz, dulce sueño, mi hada me cuida. No, tú no te lo lleves, que diga que mi hijo de mi niño quiere vivir. Y no, tú no te lo lleves, no tiene sentido porque no me lleva a mí. No te lo lleves, ay no, no, que tú no te lo lleves, ay, ay no.